Seguimos con más desayunos informales y tenemos nuestra última columna de Desayuno Tecnoeste 2021. ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Muy bien, por favor, de todo muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Al sauna de desayunos. Afuera está interesante también. Sí, mucho calor, mucho calor. Bueno, mucho calor porque arrancó el verano, porque se vienen las vacaciones y tenemos justamente tips para que tengas una buena experiencia en tus vacaciones. ¿Así lo podemos titular? Sí. O en general. O en general, porque lo que pasa con el tema de los teléfonos y la tecnología en el verano, es que es en el periodo del año en el que más roturas, más problemas, dificultades se presentan. Entonces, bueno, un poco a través de esa realidad, trajimos dos categorías en las cuales vamos a estar comentando. Por un lado, preparar el teléfono para la temporada. Preparar el teléfono es la primera gran categoría. Sí, para podernos justamente ir tranquilos de vacaciones, ya sea que salgamos ahora nomás en estos días, o los que ya estén todavía están a tiempo de prepararlo. Y bueno, de esa manera también lo que vamos a hacer es evitar o prevenir algunas cosas que pueden suceder en la temporada que son evitables en la mayoría de la temporada. Bueno, ¿cómo preparamos el teléfono? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hay que mirar siempre es qué tan cargado está el teléfono. Muchas veces a lo largo del año no solemos hacer ninguna limpieza o respaldos, o cosas que realmente hagan que, bueno, uno proteja esa información, esos contenidos, que no quiere que de repente se puedan perder por algún motivo. Entonces, eso que tiene que ver con respaldar la información o con también eliminar o, bueno, seleccionar determinadas cosas está bueno y es una cosa muy recomendable para salir más tranquilos de que si nos pasa algo, que obviamente siempre intentemos que no nos pase, saber que no perdemos nada. Entonces ahí ese sería como el tip más básico y más general, tomarse un rato. No tenés que lamentarte si se te cae el teléfono en la piscina, si se te moja con la guerra de agua, lo que sea, decir no, no guardé tal cosa. Va por ahí ese consejo que les damos. Bueno, hacer limpieza de aplicaciones útiles y demás. Sí, eso va mucho de la mano de, como decía, cuán cargado esté el teléfono. Si el teléfono ya está muy cargado, ¿qué nos va a pasar en el verano? Vamos a querer sacarnos fotos, vamos a querer hacer videos, vamos a querer mostrar la experiencia en las redes sociales que más nos gusten. Y también vamos a tener muchos más momentos de entretenimiento. Entonces, bueno, es importante mirar cómo está el tema del almacenamiento y tomar decisiones sobre qué cosas vamos a dejar en el teléfono y qué cosas no vamos a tener más. Y esas aplicaciones son parte de eso. Claro, muchas veces pasa que por determinados momentos bajás algunas aplicaciones que en realidad capaz la usaste una vez. O nunca la usaste, sí. O ni la llegaste a usar y la tenés ahí guardando espacio. Exacto. Entonces, eso es lo primero que se puede hacer y está bueno para que ustedes de repente, si no tienen tantas ganas de meterse con todos los contenidos que tienen guardados o si tienen de repente muchas cosas almacenadas en el teléfono, bueno, una cosa muy sencilla es borrar aplicaciones que de repente no estamos usando y eso nos va a liberar espacio y nos va a permitir usar realmente las que nos interesan. Bueno, esta es difícil para algunos, seguro, desconectar las aplicaciones vinculadas al trabajo. Bueno, este es el típico punto de desconexión que tiene que ver con el hecho de irse de vacaciones, o sea, realmente poder salir de la dinámica. Para vos, de momento de vacaciones hay que irse de grupo de WhatsApp de trabajo y desconectarse totalmente o no? Bueno, es que depende cómo seas. Podés también silenciarlo al grupo de WhatsApp y no mirarlo directamente. Pasa que hay gente que al ver que están las notificaciones y los mensajes, tenés como la tendencia natural a entrar a mirarlo, pero por ejemplo en WhatsApp podés dejar silenciado durante un tiempo determinado un grupo y eso va a hacer que no te aparezca ninguna notificación. Eso es una buena opción intermedia. Después también podés irte de grupo. A mí me parece que eso no tiene nada de malo y justamente uno tiene que darse cuenta qué es lo que más le funciona. Hay gente que se puede desconectar más fácil haciendo esto que decía y hay gente que de repente tiene que decir, no, me voy de ahí de grupo porque si no yo voy a estar todo el tiempo mirando y de repente se van a seguir conversando temas de trabajo y no está bueno. Lo otro que es típico ejemplo es la aplicación del mail, ¿no? O sea, van a seguir llegando mails, obviamente, bueno, capaz que deshabilitar esas aplicaciones, no digo borrarlas porque después tendré que volver a instalarlas puede ser un poco tedioso, pero sí deshabilitarlas es una buena opción y es un buen consejo que dan sobre todo los expertos en estos temas que lo que buscan justamente es el bienestar de los usuarios. Bueno, y hablando de bienestar, usar herramientas de control de tiempo de bienestar. ¿Esto es un poco para incentivar a la desconexión tecnológica? Sí, yo creo que sí. Esta es una columna tecnológica, nos encanta la tecnología, pero en estos momentos también es importante entender que hay momentos en los cuales está bueno estar alejados de la tecnología. Entonces, a veces es simplemente tener el teléfono lejos. Cambiar el celular por un libro, por ejemplo. Eso es una buena opción. Por una siesta. Sí, o... Por un baño en el mar, por una charla. Exacto, y dejarlo lejos, ¿no? O sea, no cargarlos en el mismo cuarto, de repente cargarlo en otra habitación, dejarlo allá un rato y cuando lo uses podés tener estas aplicaciones que mencionamos, que de hecho hicimos una columna este año sobre aplicaciones de bienestar digital o herramientas que tienen los principales sistemas operativos que te permiten también darte cuenta qué aplicaciones de repente estás usando demasiado y tomar una decisión de decir, bueno, capaz que esta aplicación que me lleva demasiado tiempo y que me consume demasiada energía, por unos días capaz que está bueno dejarla un poquito de lado. Y es un ejercicio interesante de hacer. Datos móviles. Bueno, los temas de datos móviles es siempre tener como en recaudo qué vamos a estar usando, o sea, cuánto vamos a estar usando la conexión. Claramente con el paso del tiempo cada vez usamos más internet y más conectividad y a mucha gente le sucede que no prevé que cuando se vaya de vacaciones va a estar en lugares donde de repente no va a tener un Wi-Fi de confianza y eso lo que va a hacer es que, bueno, de repente consuma muy rápidamente su paquete de datos. Entonces, en ese caso lo que nosotros recomendamos es, bueno, de repente ver alguna opción de ampliación, bueno, o por lo menos evaluar con tu proveedor de servicio, si estás realmente en un nivel, digamos, de pago de esa conexión que sea óptimo. A veces una recarga, o sea, prever que vas a tener un gasto extra de conexión que va un poco en contra de lo que sea el bienestar, pero que también muchas veces es normal que estemos en las vacaciones bastante conectados, así que eso también es un tema que ustedes pueden tomar en cuenta. Y el último punto de este primer bloque es asegurar el teléfono. Bueno, eso es una opción que yo ponía como que también algo que se abre, ¿no? O sea, asegurarlo de comprar un seguro, específicamente para el teléfono. Sí, específicamente. Cuando vos tenés un teléfono, hiciste un esfuerzo económico muy importante, te compraste un gran teléfono, es una inversión tremenda, y bueno, de repente vos decís, pero yo me voy a ir de vacaciones, voy a estar en lugares que de repente no tengo todas las... ¿Cuánto ronda el costo de un seguro en un teléfono? Bueno, es que depende bastante, no solamente del tipo de teléfono que tengas, sino del nivel de cobertura que busquieras, pero no es demasiado caro. O sea, quiero decir, si lo pongo en estos puntos es porque es algo accesible. O por lo menos a tomar en cuenta. Y hay muchas ofertas que incluyen, de prestadores de servicio, que incluyen de repente un seguro. Y es una opción que es una idea más que un tip, pero que está bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque... Averiguar, de repente ver. Sí, porque te vas en verano, te vas a un lugar que de repente no es del todo seguro, no tenés, yo qué sé, los típicos lugares que son como más masivos, ¿no? Y bueno, yo qué sé, capaz que te das con un poquito de desconfianza y está bueno tener esa opción. Bueno, acá terminamos el gran título que era preparar el teléfono y ahora vamos a proteger el teléfono. Claro, eso es como el paso ya más, cuando ya estás en la acción del verano y ahí hay como una cantidad de cosas. Algunas de ustedes dirán, bueno, capaz que son demasiado básicas, pero que realmente hay que tener en cuenta. Nunca están de más de cierras. Nunca están de más de cierras. Es como, viste, cuando viene la hora de calor y te dicen, tenés que hidratarte, tenés que... Bueno, es lo mismo. Exacto, para mí lo mismo y sobre todo esto sí es con el tema de la experiencia de ver que a mucha gente le pasa que la exposición al sol, al agua y a la arena es lo que más daño le hace al teléfono. Más allá de que hay muchos teléfonos en el mercado hoy que admiten ser resistentes al agua y ser resistentes a un montón de cosas, no están previstos, no están diseñados, no están fabricados para eso. ¿Vos recomendás llevarlo a la playa con un sobre, con alguno de esos...? Sí, ese es uno de los puntos que estaba ahí, que es la otra opción, o sea, no solamente protegerse de cómo te exponés a todo eso que decía, sino además, sí, sobres especiales, una funda, tenerlo siempre a la sombra y adentro de un bolso que esté en un lugar fresco. O sea, realmente créanme que un día como hoy, vas un rato a la playa, aunque sea media hora y el teléfono queda al sol y se te puede realmente deteriorar mucho. ¿Por qué? Bueno, porque el teléfono sufre la batería, sufre los componentes internos que incluso hasta se pueden llegar en temperaturas de más horas a 30, 32 grados, se pueden llegar a desintegrar. O sea, realmente vos podés tener un problema a mediano y largo plazo que de repente haga que la vida útil de tu teléfono se resienta y vos de repente decís, pero yo no hice nada, yo lo recontracuido, no se me cayó. Ah, pero te fuiste en verano, estuviste en la playa y de repente no tenías una funda, estuviste mucho rato con el teléfono a la mano, al sol o directamente lo dejás, de repente no sé, atrás al agua y lo dejás arriba de la silla. Todas esas cosas pequeñas, distracciones, le hacen muy mal al teléfono, entonces por eso también estaba dentro de las recomendaciones comprar fundas especiales que te ayuden a aislar también un poco. Lo térmico lo tenés que tener, como decía, la sombra y después si no, el tema del agua también, que si bien, como decía, algunos teléfonos están hechos con resistencia al agua, créanme que le entra agua y se pueden llegar a dañar muchos componentes. Y otra cosa, porque los teléfonos que dicen ser resistentes al agua, ¿es lo mismo el agua de la piscina que el agua del mar? Y no, seguramente no. O sea, que el agua de la canilla, que el cloro, ahí seguramente cambia. Seguramente cambia, el tiempo de exposición, cómo lo sumergís, o sea, obviamente una salpicadura no pasa nada, pero si te tirás de cabeza a la piscina y... Estás dos horas nadando. Claro, estás ahí nadando y de repente te acordaste que tenías el teléfono, es probable... No corre más de la de la bolsa de arroz. Bueno, hay gente que le resulta acá, lo que también hay que tomar en cuenta es que los celulares son de amplia gama, o sea, hay demasiadas opciones y acá estamos generalizando, ¿no? O sea, yo no puedo saber a ciencia cierta cada caso, pero sí está bueno que ustedes tengan en cuenta que la resistencia al agua es un arma de doble filo que hay que tener ahí, al límite. Bueno, sustituir el teléfono por dispositivos específicos. Bueno, esto también, vos decís el tema del libro y yo había puesto como ejemplo el e-book, que bueno, es como también, o sea, que es una columna tecnológica, como tener como ese reemplazo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente el teléfono, durante la temporada, no usarlo para todo. O sea, tener como momentos en los cuales si podemos y tenemos otros dispositivos, con el tema de la fotografía, por ejemplo. Yo veo que mucha gente, y me incluyo, se acerca mucho al agua con el teléfono, ¿no? Y como decía, puede pasar cualquier cosa. Entonces, hay cámaras, hay otras opciones en el mercado que si vos querés realmente divertirte haciendo tomas, incluso ya directamente subacuáticas. La GoPro, por ejemplo. Que obviamente acaban cada uno, capaz que la cartita a los reyes ahora es un buen momento, no sé, pero es una idea, ¿no? Es decir, capaz que el teléfono no está pensado para eso, pero sí hay otras alternativas que están pensadas para eso y que nos van a permitir divertirnos, tener un registro, jugar, hacerlo bien y sin tocar el teléfono. Por último, cerramos con todo lo que tiene que ver con la seguridad. Claro, ese capítulo que siempre está de la mano, o sea, qué recaudos tomamos a la hora de, bueno, saber que estamos expuestos. Hay una cosa muy básica que es el tema de las redes Wi-Fi. Por eso decía, esto va un poco de la mano en la preparación. Si nosotros sabemos que vamos a consumir datos, de repente es un poco más seguro recargar. Acá también, si te vas de viaje, los Wi-Fi, que no son muy seguros. Y en lo local también, porque vas a cualquier lugar, ¿no? A cualquier restaurante, a cualquier lugar y siempre hay redes públicas y vos nunca sabés exactamente qué está atrás de esa red y qué nivel de seguridad tiene. Entonces, no es demasiado recomendable estar sumándose a cualquier red. A veces es mejor invertir en una recarga y tener tu propia conectividad y eso te va a dar como un marco de más seguridad. Y son cosas que hay que estar siempre como atentos porque muchas veces pasa que los robos de datos o que los problemas de seguridad se dan en estos descuidos que en el verano son muy típicos porque nos estamos moviendo. Porque uno baja la guardia. Sí, te estás moviendo a lugares donde estás acostumbrado y bueno, es normal que de repente te quieras conectar a un Wi-Fi. A veces son redes que no están configuradas correctamente y chequeadas como para que vos lo puedas hacer con tranquilidad. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Un placer, como siempre, haber compartido todo este año. Felices vacaciones, que descanses. Igualmente. Nos vemos el 2022 con muchísima más tecnología. Con muchísima más porque hay cosas para conversar. Si habrá. Un saludo para todos. Nos reencontramos el año que viene. Dale. Gracias, un placer. Cuquita, seguís vos por ahí. Gracias, Lu. Tenemos una mesa acá llena de cubos de... Gracias.